hola jugones que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un juego de perspectiva isométrica en el que bueno vamos a comprobarlo estaba sacando el mando pero parece que con ratón pues espero que vaya bien no así que nada aquí estamos somos el rey de algún sitio parece no puedo pillar esto no estoy aburrido bueno me da igual la verdad que estés aburrido colega me da bastante igual vale para caminar alrededor nos llamamos a ar y y podemos con la q o con la e pues cambiar lo que vendría haciendo la perspectiva un poco haciendo que son las que no están conectadas se conecten un poquito como el juego un juego que yo fue hace mucho tiempo llamado eco chrome que decir que decir de este juego lo primero que la música está escuchando no está compuesta por ben morgan que es uno de los que han trabajado en este juego por supuesto aquí tenemos otra con lo cual a ver el objetivo es llegar aquí entiendo y ya está solo eso vale pues yo creo que es fácil no a priori vamos a irnos para acá nos vamos para acá también nos vamos por aquí y ya estaría bien ahí lo tenemos decir que este juego salió ayer el 24 de mayo para o al menos se supone que salió sí para para switch no sé si también salió para móvil ese mismo día el 24 de mayo o un poquito antes o un saldrá un poquito más tarde mira aquí tengo más cosas a ver pobre derec no me cuente rollo que yo la historia la verdad que me da igual que por cierto no hay menú de opciones o qué pasa no hay menú de opciones lo cual veo bastante bastante mal pero bueno esto que es a esto es para subir y hay un tiempo no vale hay un tiempo que sube y baja o que pues a priori vamos a bajar no hay mucho más no vale imagino que tendremos que colocarnos aquí ahí está y ya estaríamos perfecto genial muy bien muy bien es un juego de aventura de puzles y rompecabezas de este estilo isométrico de basado todo en la perspectiva como se está ahí como estáis viendo no estáis comprobando es decir que el juego tiene seis regiones como seis mapas por así decirlo y el juego pues estará para steam el día 20 de junio para switch ayer el 24 de mayo y para móvil pues también no android y ios no vale hay que ir para acá pero aquí hay unos barriles que no sé si puedo hacer algo vamos a verlo que mal rollo no a tomar por culé el barril vale vamos a ver si podemos echar otro por aquí a ver es que también te pueden mover con qué cojones bueno pues haya ido haya habido un poco de bus la verdad haya habido un poco de bus creo que no ha tirado el barril tendría que haberlo roto o algo y no y no se ha hecho bien en esta agua y la transición la música es agradable el objetivo de este ojo ojo qué guapo esto tuvo qué guapo esto una más no una menos qué chulo tío me gusta me gusta lo del molino es muy guapo vale 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 como puedo hacer yo esto así de locos de locos bastante de locos venga baja baja y aquí ya lo tendríamos hay que me paso vale pues ahí lo tenemos vamos a jugar unos pocos rompecabezas de estos unos pocos puzzles no es mi estilo de juego pero bueno por comprobar qué tal está no he visto con qué motor está creado la verdad a ver puedo ir para acá o no empujamos la caja y la tiramos una barbaridad vale seguimos subiendo fijaos cómo se van recolocando vale aquí otro poquito y ya podemos subir y aquí la pregunta es tenemos que llegar hacia dónde hay alguien roncando ahí en las casas y todos un poquito más y llegamos a esta parte liada o qué liado me lo parece a mí liado no realmente sí sí liado si ahí había algo que hacer creo que lo he hecho mal pero bueno vamos aquí dentro a ver qué hay a lo mejor era simplemente secretillo también hay algunas recompensas y tal y este quién es el padre o qué si el rey nosotros somos con el príncipe que tenemos aquí vale vale está guay la fuente de la del juego la fuente de texto vale se puede mover pues venga la pregunta es vale sí pero ahí está curioso no pero bueno mira aquí tenemos más cosas que son móviles y allí tenemos más cosas también qué locura no me parece bastante loco esto o sea esto habría que engancharlo a diferentes zonas vamos a ver cómo lo hago porque así a priori yo lo que haría sería engancharlo aquí no ahí está fíjate qué guapada vale la pregunta es si yo aquí me subo entiendo que no puedo yo ahora hacer cosas así de locos no vale no pero a lo mejor ya con la perspectiva ya es suficiente para llegar aquí a esto también lo puedo mover vale 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 ahora ya sí que si llegamos al otro sitio o tampoco es que esto también lo podemos mover tío de locos pues esto va a hacer que se complique pero claro yo esto no sabía que se podía mover porque los puntos rojos esto como que no aparecía no vale esto también se puede mover vale para el soldado y que tenemos por aquí tenemos diferentes zonas vale pues hombre la la estatuilla a ver aquí tenemos algo más que sería el brazo perfecto y nos indica el camino a seguir que es esta de aquí o lo he hecho mal no no lo he hecho bien creo que lo he hecho bien y hay que ir encontrando cosas partes del colega ahí está falta el brazo que está aquí anda pues bastante bastante curioso ahora para acá pues 20 campeón y yo muy curioso esto la verdad que no lo había visto nunca porque lo de la perspectiva está isométrica de de estar haciendo este tipo de puzles de perspectiva así que lo había visto ahora nos faltan muchas cosas cada vez nos faltan más extremidades me cago en todo qué brazo es este este de aquí vale la espada de que pierdo en otro brazo no a esto se recoge así con chiles pues he visto ya unos cuantos me cago en todo vale este es el otro brazo y vamos por la espada que estaba aquí ahí está se ancla bastante me imaginaba que iba a ser este porque ya hemos hecho todos y este sería el último pues bastante curioso bastante bastante curioso y no está en un pergamino que justo aquí imagino que lo voy a dejar como veis es un juego tranquilo y bueno tenemos que arreglar el reino porque hay movidas y demás la verdad así que yo creo que lo voy a dejar aquí me gustaría ver un poquito el menú y ver al ojo y ver un poquito más de cosas el juego tiene su historia vale que van contando poco a poco y luego tienen cositas escondidas y demás y lo de las coronas que ya hemos ya hemos visto esta que pasa que se quería lanzar al vacío no está jugando el god of war vale aquí tenemos lo del menú que estaría bien poderlo hacer con algún botón de toda forma voy a probar el mando es curioso no porque con el mando lo que puedo hacer por ejemplo es este zoom y este zoom out el cual pues está guapo porque así vemos un poquito más del entorno no pero curiosamente como que no puedo girar ¿sabéis? no sé por qué no puedo girar ah vale con el círculo y con el cuadrado giro vale 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 que no he encontrado las teclas ok luego tenemos también esto por si encontramos alguna coronita o lo que sea vale que aquí no hay ninguna a priori y luego tenemos lo mismo para salir pues con opciones y podríamos ir por ejemplo aquí a ajustes decir que bueno el juego lo tengo en 4k está en bastantes idiomas español también pero la verdad es que la historia como ya habéis visto pues me da exactamente igual tampoco está bien y tal pero estará bien no pero es más la jugabilidad con lo cual muchas veces paso de este tipo de historias bueno bastante simple ¿no? el menú la verdad quizás le falta un poquito más de trabajo artístico diría ¿no? y de diseño sobre todo más que otra cosa tenemos las teclas aquí de tanto de movimiento y tal con mando o sea esto está bien ¿no? porque en plan con el ratón con la con las teclas y con el mando la sensibilidad también se puede ajustar que esto está muy bien y bueno pues todo esto ¿no? el v5 está accionado y poco más por otra parte el idioma debería venir ya por defecto ¿no? debería reconocerse pero bueno más cosas faltan alguna algún botón ¿no? por ejemplo que le dé a escape ahora va no va para salir de aquí para salir de aquí sí que va a escape pero bueno esto será para dudas o lo que sea esto para reiniciar y esto para salir al menú principal vale volver al mapa mira esto está bastante guay el diseño me mola ¿no? si no si no pues vamos a darle así vamos a ello y me gusta mucho también la transición también tenemos el tema de las fuentes que me mola tenemos un apartado de continuar que llama más la atención el cual pues está está guay ¿no? tenemos como aquí la especie de sol por ahí girando a Rick and the Ruined Kingdom y que bueno claro el reino en ruinas que tiene que arreglar ¿no? según la historia ya que el padre pues estaba estaba durmiendo todo el rato tenemos niveles y como ya he dicho hay un total de 6 regiones y bueno pues eso prácticamente mira aquí veis que hay 5 lo mejor que se bloquea alguna pero bueno de momento fuera me falta también un poquito de sonido ¿vale? para saber que es lo que estoy tocando por ejemplo cuando me voy a niveles pues estaría guay algo de sonido por ejemplo aquí simplemente a la hora de irme un sonido a la hora de ir a niveles otro sonido etc ¿no? así que nada está bien sin más ¿no? el fondo me gusta y bueno la fuente es curiosa pero vale igual deberían haber puesto la misma que está aquí ¿no? quizás en fin lo dicho muchas gracias por verlo no sé si os ha gustado la música la verdad que es muy muy relajante y está muy acertada no sé si lo he dicho pero este juego ha sido creado por el estudio de Shatterprof Games el cual es de Richard Kirch que no sé si lo ha hecho él solo o ha pillado más ayuda creo que él solo así que está súper bien para hacerlo él solo me ha gustado mucho la mecánica esta de de llevarle objetos a una estatua y tal eso la verdad es que no lo había visto nunca me ha molado y bueno pues nada lo dicho espero que os guste y si cualquier cosa me lo podéis dejar en los comentarios un saludo y hasta más ver adiós